Y la historia se repite y si usted me lo permite se lo cuento Fue el comienzo de los tiempos cuando comenzaron los primeros intentos en el amor Él se llamaba Dan, Eva se llamaba Eva, una manzana por medio y comenzó aquella escena Esa escena se repite día a día en este mundo Se utiliza esa manzana para conquistar al hombre Y la historia se repite, te engañan con la manzana Lo pasas bien de momento, finalizado mañana Por eso aquí mi consejo, ten cuidado con tus citas Si te ofrecen la manzana, no la tomes, no estás sana Por eso aquí mi consejo, ten cuidado con tus citas Si te ofrecen la manzana, no la tomes, no estás sana ¡Suscríbete! Y la historia se repite, te engañan con la manzana Lo pasas bien de momento, finalizado mañana Por eso aquí mi consejo, ten cuidado con tus citas Si te ofrecen la manzana, no la tomes, no estás sana Por eso aquí mi consejo, ten cuidado con tus citas Si te ofrecen la manzana, no la tomes, no estás sana